Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un tema muy interesante así es les traigo la review del spin off de Giyu Tomioka Gaiden una historia adicional acerca de este personaje que honestamente está muy entretenida y con algunos detalles bastante interesantes y que bueno ya se los haya prometido en el vídeo del verdadero poder de Giyu que lo podrán ver aquí en la tarjetita por si no lo han visto pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez primero los pongo en contexto esta historia de Giyu se desarrolla después de su primer encuentro con Tanjiro y Nezuko por lo cual hay ciertas referencias de este evento que se me hicieron geniales a lo largo del manga pero bueno la historia comienza con el enfrentamiento de Giyu contra un demonio el cual le ruega por su vida y le promete no matar humanos a lo que Tomioka claramente sabe que esto es una mentira y lo acaba de una manera muy rápida y esto es interesante ya que justamente acaba de perdonar a un demonio que prometió no matar humanos pero claramente no era el mismo caso que con Nezuko al terminar con este demonio recibe una nueva misión en las montañas nevadas ya que al parecer muchos cazadores fueron comidos por un demonio posteriormente ya en este pueblo de las montañas nevadas vemos a una señora relatando la historia del ataque de un oso privado de guaridas lo que significa que debido a que no encontró una guarida o un lugar donde protegerse es un oso que divaga por distintos lugares para revelarnos que a quien le está contando la historia del oso es directamente a la pilar del insecto shinobu así es este manga también es relativamente protagonizado por shinobu posteriormente vemos la aparición de yae-chan la cual es la cazadora sobreviviente al ataque del oso que se encuentra junto a su perro taro se comenta que ella se encuentra buscando venganza debido a lo sucedido a su padre y sus compañeros cazadores otras personas del pueblo le dicen que no debería ir a cazar sola ella dice que no está sola debido a que se encuentra con taro pero en medio de toda esta discusión aparece tomioca y rápidamente se mete en problemas así es aquí se da a relucir la poca efectividad en las palabras que tiene tomioca ya que no puede aclarar de manera correcta cuál es su objetivo y terminan reconociéndolo por su vestimenta es un detalle interesante ya que al parecer se había corrido el rumor que alguien con una vestimenta similar a la de él era quien había realizado la masacre de los kamado y es por eso que es culpado por esta situación lo peor es que giyu también es atado para ser encarcelado supuestamente pero bueno en ese momento aparece shinobu para tratar de ayudarlo aunque siempre con esa actitud burlona ya que giyu claramente no puede comunicarse de una manera clara otro detalle que me llamó mucho la atención en esta escena es la forma en que de giyu da la explicación acerca de los cazadores de demonios ya que primero le preguntan que si es un policía y le preguntan también por su katana lo cual nos refleja el estatus que tienen los cazadores de demonios que de hecho ya lo sabíamos pero refleja aún más que los mismos ciudadanos ni siquiera saben que existen los cazadores de demonios se les hace más común la policía o el ejército en lugar de los cazadores que como ya sabemos son una empresa privada sólo fue un detalle que quería aclarar pero bueno finalmente giyu se libera y todo se calma y logran acompañar a yae para platicar un poco más acerca de toda esta situación en este momento podemos ver un fragmento de la historia de yae relatándonos que fue adoptada por un cazador llamado mata san para directamente mostrarnos también su recuerdo de la masacre a manos de este terrible oso el cual acabó tanto con su padre como con todos los compañeros o al menos esto es lo que nos muestra un detalle bastante divertido en este punto es que taro el perro de yae muerde a tomioka mientras se encuentra ahí demostrando lo que siempre dijo shinobu que prácticamente todos lo odian la verdad es que esto me dio mucha risa pero fue un detalle bastante entretenido a continuación le platican a yae lo que son los demonios y los cazadores demonios para dar una explicación de que posiblemente ella se confundió y realmente no fue un oso quien atacó a sus compañeros sino más bien fue un demonio pero yae les confirma que están en un error ya que realmente fue un oso quien realizó el ataque otra curiosidad en este punto es que después de dar la explicación sobre los demonios shinobu nos menciona parte de sus ideales que también me llama la atención mencionando que si existe un demonio que nunca se ha comido un humano y elige morir de hambre lo acogerá y le dará su querido amor hasta que muera a ver esta es una creencia que vimos a shinobu aplicar en distintos puntos pero también hace cierta referencia a nezuko y que fue como ella lo dijo la primera demonio que se resistió a comer humanos algo a resaltar también a pesar de que los pilares se ofrecen a ayudar a yae para cazar al oso ella rechaza su ayuda y decide ir sola con su perro taro podemos ver que ambos pilares saben que si la dejan ir sola ella morirá mientras tanto yae se dirige a las profundidades de la montaña pero en ese momento tiene otro recuerdo de las enseñanzas de su padre ya que él la ayudó a convertirse en toda una cazadora diciéndole una frase muy significativa la cual es porque matamos tenemos que vivir para conectarnos con una escena que honestamente no me gustó no sé por qué kimetsu tiene esa necesidad de matar animales pero así es vemos que el perrito taro fue asesinado no puede ser esto si me dolió debo admitirlo y bueno nos damos cuenta que el padre yae se había convertido en un demonio y él es quien realmente asesinó a taro en este momento y también es el que anteriormente había realizado la masacre de los otros cazadores claramente yae contó la historia del oso para proteger de alguna manera a su padre ya que aún no sabía cuál era la explicación del comportamiento de su padre pero bueno al saber toda la historia de los demonios y en lo que su padre se había convertido yae se dispone a acabar con la vida de su padre o bueno acabar con el demonio que se había convertido dándole un tiro en la cabeza pero como sabemos eso no es suficiente para acabar con el demonio y sólo termina por provocarlo lo cual hace que la ataque directamente en ese momento tiene un recuerdo del momento en que llegó a ver toda la masacre de sus compañeros pero vemos que su padre la dejó vivir es decir le perdonó la vida por lo cual podríamos decir que de cierta forma su padre logró contenerse y no atacar a su hija por esa simple ideología que le había mencionado de que tenía que vivir sin un detalle resaltante y nos hace admirar a este padre ya que pudo contenerse de cierta forma aún transformado en demonio pero bueno en este momento no puede contenerse más y el padre la ataca directamente aunque ella se pregunta por qué en ese momento no la atacó pero justo en el instante que ya estaba siendo atacada aparece guiyu para salvarla también es acompañado por shinobu guiyu decide enfrentar directamente al demonio debido que también es su misión y le dice a shinobu que se encargue de cuidar a yae comienza un enfrentamiento entre guiyu y el demonio el demonio la verdad es que da una batalla interesante aunque sabemos que obviamente no es rival para un pilar y usando su cuarta forma marea penetrante acaba fácilmente con este demonio pero el demonio antes de morir y con la cabeza cortada alcanza a decir sus últimas palabras después de que yae ve la muerte de su padre decide suicidarse con su propia arma pero shinobu logra detenerla en el último momento yae con lágrimas en los ojos y totalmente desesperada dice que no tiene nada por qué vivir ya que todos se han ido su padre los cazadores e incluso su perro taro la verdad es que si es un poco triste debo reconocerlo pero guiyu le dice el mensaje que su padre le dejó diciéndole la frase de vive finalmente ambos dejan a yae para que tome su decisión mientras ella recuerda las enseñanzas de su padre y decide continuar con su vida también vemos un recuerdo de guiyu y urokodaki el cual le dice que para ser fuerte y convertirse en pilar siempre debe mantener un corazón firme como el reflejo del agua finalmente nos encontramos a guiyu y shinobu comiendo juntos a lo que shinobu le comenta que ha cambiado debido a que estaba preocupado por yae y normalmente él es una persona muy fría preguntándole si algo cambió su corazón a lo que vemos a tomioca recordando a tanjiro y haciéndose la pregunta si tomó la decisión correcta y si realmente nesuko nunca será capaz de atacar a un humano además de mencionar que su corazón nunca vacilará ya que son los pilares de los cazadores de demonios también vemos una escena de yae haciendo la tumba de su padre y decidida a continuar con su vida siendo un momento genial para terminar con la frase de guiyu que dice para quien manejamos nuestras espadas y a quien estamos protegiendo hay cosas que deben ser apoyadas por eso los pilares deben actuar como pilares confundiendo un poco a shinobu y la verdad es que si es la frase es un poco confusa pero bueno algo nos da a entender guiyu como sabemos no es muy bueno con las palabras y finalmente tenemos un plus ya que la escena final también me encanta que es que justo en ese momento donde están comiendo llega el platillo que había pedido guiyu el cual es daikon de salmón y al recibirlo al parecer guiyu tiene una enorme sonrisa no se emocionen ya que al espectador no se le permite ver aunque shinobu si queda muy impresionada debido a la enorme sonrisa que muestra guiyu y es aquí donde termina este manga spin-off que honestamente relata una historia interesante y entretenida con un gran trasfondo debo admitir y bueno nos plantea la idea del pensamiento de guiyu después de haber perdonado a nezuko y tanjiro lo cual obviamente no fue una situación muy difícil para él además que también nos ayuda a desarrollar un poco la relación de shinobu y tomioka y así nos duele un poco más cuando tomioka se entera de lo que pasó con shinobu pero bueno esto es básicamente la historia del manga como les dije si quieren leerlo con mayor detenimiento oa mayor detalle les les deje el link en la descripción para que pasen a verlo y bueno pues eso sería todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo este tipo de vídeos y ahora sí sin nada más por añadir adiós